La guía de intervenciones de espacios públicos de CAF es un instrumento que brinda información y orientación para el diseño, construcción, mantenimiento y gestión de espacios públicos en ciudades y comunidades de América Latina. La guía se centra en la importancia de los espacios públicos para el bienestar de las personas y la vida urbana. Proporciona herramientas para que las y los planificadores urbanos y las autoridades puedan diseñar espacios públicos seguros, inclusivos y sostenibles que promuevan la convivencia, la recreación, el deporte y la cultura. La guía también destaca la importancia de la participación ciudadana en el diseño y gestión de los espacios públicos y proporciona ejemplos de buenas prácticas y experiencias exitosas en diferentes ciudades de la región. En resumen, la guía de intervenciones en espacios públicos de CAF es una herramienta valiosa para cualquier persona interesada en el diseño y gestión de espacios públicos en América Latina y su aplicación puede ayudar a mejorar la calidad de vida en las ciudades y comunidades de la región.